Y con ustedes Iniciamos Desde los estudios de Multimedios Houston Damos comienzo al programa Entre Nos Y con ustedes Iniciamos Desde los estudios de Multimedios Houston Damos comienzo al programa Entre Nos Y con ustedes Iniciamos Desde los estudios de Multimedios Houston Damos comienzo al programa Entre Nos Y con ustedes Iniciamos Desde los estudios de Multimedios Houston Damos comienzo al programa Entre Nos Y con ustedes Iniciamos Iniciamos Desde los estudios de Multimedios Houston Damos comienzo al programa Entre Nos Y con ustedes Iniciamos Desde los estudios de Multimedios Houston Damos comienzo al programa Entre Nos Y con ustedes Iniciamos Desde los estudios de Multimedios Houston Hola, ¿cómo están? Gente bonita Qué bueno que nos están acompañando el día de hoy En este es su programa digital Entre Nos Así que como ustedes ya vieron Hoy andamos bien maquerones Pero no es nada más pura coincidencia No es mera coincidencia Sino porque Hoy Déjenme poder Sentimentar un poquito Hoy es el cumpleaños de Una amigaza No, espérame, espérame No, no sabes lo que te falta ahorita Es el cumpleaños de Es talentosísima Está guapísima Todo lo que terminanísima Es más, me puedo atrever que Ahorita ya es la reina de Multimedios Houston Feliz cumpleaños Alexis Princesa y princesa Princesa y princesa Ese lugar se lo tienen que ganar hoy Ay, gracias Bueno, estoy hablando nada más y nada Antes Antes de que esté hablando de De que ustedes sepan De quién estoy hablando Pues El productor dijo Ay, que estamos en el mes de octubre Es el mes de las brujas Y pues Y pues Qué mejor que acabar Pues Haciendo la fiesta de Priscila, ¿no? Claro que sí Así que gente Un fuerte aplauso para la amiga Priscila Gracias, gracias Ahora sí puedo decir ¿Y quién cumple años? Yo cumplo años Bueno, cumplí ayer Pero La gente que me conocía Saben que yo me festejo todo el mes Y pues me iba a hacer la excepción Con mi familia de Multimedios Muchas gracias Por organizarme esta celebración Gracias a ti Calitos Por esta hermosa decoración Que claro Ya saben a cargo de quién está ¿Número? ¿Eh? ¿Número? ¿Número uno? ¿Número uno? ¿Número uno? ¿Número uno? ¿Número uno el tío? Oye, más al rato Les vamos a estar por ahí Diciendo los números Para que si ustedes Quieren una decoración Él hace la decoración Que tú le dices Nosotros dijimos que vaquera Y pues se hizo vaquera ¿Verdad? Ya saben Para la buchanada de Qtun A eso vinimos A Estados Unidos A triunfar Claro que sí No, pues ahora sí Que bienvenidos a mi fiesta Bienvenidos May Bienvenido Raylen Bienvenida Alexis Gracias por venir ¿Yo no eres bienvenido? No No, es que Yo le había hablado con él Es que mira Estoy diciendo a los amigos Yo soy familia Sí o no Gracias, gracias Claro Separados al nacer Oye, qué bueno Te he vencido Porque Porque Se miraba Y se quedó En el cartón Ay, se me cayó La rueda Déjenme decirles Que esa fue El jale de Noé Lo único que vino a hacer A la fiesta Y no lo hizo bien Un jale Uno 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 nada más tenía Ponerle tape A la rueda Y no lo supo hacer No Pensé que este era El timón de un barco Ay, qué horror Ponlo bien, por favor Porque está cuadrado todo Está con la cámara Y con el lado Bueno, mi gente Hoy vamos a tener un tema Pues Que es No ajeno A lo que estamos haciendo Que son las fiestas Experiencias de fiestas Cómo le hemos hecho Para tener una fiesta Pues Digamos Cómo se podría decir O sea Una fiesta bien planeada Que todo salga súper bien Si van a Están próximos a boda 15 años Divorcios Porque pues Uno nunca sabe O sea Todo se quiere festejar Todo se celebra Lo mismo gente Que el divorcio Lo festeja Entonces Más de un matrimonio Claro Oye Si les faltan invitados Aquí ya vemos bastantes ¿Eh? Va a estar Para su mano Yo siempre digo Para fiestas y posadas Priscila Y sus ocurrencias Ya saben Y sus tarugadas Y sus tarugadas No, la verdad Es que cualquier motivo Bueno, al menos Mi personalidad Es así que yo Todo quiero celebrar Todo quiero festejar Y así como tú dices Divorcios Bodas 15 años Baby shower Despedidas Todo se celebra Y pues en este En esta noche Pues estamos celebrando Ahora sí que la vida Mi vida Mi vida loca Mi vida loca Anda bien chiflada Y no lo aguanto No la acarguen Oye, no Todos los días Se cumplen 18 años Eso sí Felicidades Pero la misma escuela Sí, pero me están dando Jugo de naranja ¿Tú crees? Está bien bueno Este jugo de naranja Riquísimo La vez que dice el doctor Que es muy bueno El jugo de naranja Por la vitamina C Pero es mucho mejor Cuando le pones vodka Y porque no se lo trajeron No Trajame el piquete Eso está Eso está Haciendo el diablo ¿No? No, no, no Oigan Quiero decirles una cosa Vamos a continuar con el programa Pero no sin antes felicitarla Oye, de verdad Muchísimas felicidades Que te la pases muy bien Todo el resto del mes El resto del año Ya, el año, ¿verdad? Hombre, ya como quiera Ya fue, ¿verdad? Pues sí, ya No, y sí Yo creo que planeo Yo creo que voy a terminar De festejarme Todavía en diciembre Ya por ahí Termino el año O festejo Todo el año Todo el año Todo el año Todo el año Pues nada, claro Empiezan las fiestas de Priscila Claro que sí Oigan, ¿por qué no nos ha venido A saludar el productor? ¿Por qué no viene de vaquero? ¿O cómo? A ver ¿Por qué no nos quiere? Ajá, o sea El productor no nos ha venido A saludar Si no nos ha venido de cámara Si es cierto Porque no viene de vaquero O O porque no quiere a Priscila Una de dos Ay, perdón Es cierto Cuartes declaraciones Cuartes declaraciones Pero yo nada más Yo puse las cartas De ustedes ver Déjame te digo otra cosa El que calle otorga Y él agarra su bebida Y le tomó Le hizo como amiga Madonna Ay, no, ya me sentí en triste Nada, por eso me voy a embriagar Con puro juguito de naranja Pero no que no me habían echado vodka No, pero después del envío Después del envío Pues porque es una fiesta Bueno, yo puedo ir a calar No me levanto mis cosas Y me voy Oye, por ahí saluditos A todos los que se están conectando Este, ya Y hay varias recitas conectadas aquí Que se están uniendo A este festejo Ahora sí que online Que en este En este 2020 ¿Cómo nos vino La tecnología a ayudar? La verdad Sí, sí, mira Dice Salvador Minchaca Que él festejó Su divorcio Pues esto no es cierto Es que es cierto Hacen hasta foros Y todos los divorcios Te quedó grande la lluvia Y a mí me faltó Ay, qué horror Saluditos No, hombre Y este Dice Marcela García Que bueno Felicidades Nos puso los emojis Aquí está festejando Gracias Gracias por acompañarnos Saucedo Chávez Un saludito Que nos está viendo Alma Villarreal Dice saludos A todos mis aficiones Y muchísimas felicidades Priscila Que yo sí te cancela Muchos años más Muchos más Pero que no se me note ¿Verdad? Así que si vengan Todos por ahí Este Karina Rodríguez Jesse Cochoa Mucha gente Ya se está conectando O es más amiga Que se note Donde te merezca Ándale Donde se deba No, no, no Ese es el final Oh, aquí está el final Sí, ese es El churri on top of the cake Oye, hay pastel Hay pastel Me trajeron muchos pasteles Gracias Este, también Comida bien rica Ni más ni menos Que de la la San Poblano También muchas gracias No, hombre Yo me iba a ir Pero si trajeron comida De la la San Poblano Yo no he quedado Nos quedamos Nos quedamos Claro que por supuesto Sí, bien rica La verdad Ya sabes que De la la San Poblano Nunca nos recepciona Y se apuntaron Para este festejo Muchas gracias Ahí está apareciendo La dirección Y el teléfono ¿De la la San Poblano? Sí Ah, bueno ¿Para qué? Es más para que compartan Y se lleven una Una comida gratis Para dos personas ¿Oh sí? Sí Bueno, el que comparte Está en vivo Ya lo dijo el productor Que solamente hoy Porque estamos de fiesta El que lo comparta Al final vamos a hacer Una rifa Y se van a llevar Dos comidas gratis O sea, una cena Una comida Para dos personas En la San Poblano Que que bárbaros Tienen una variedad De comida Increíble Aparte riquísimo Deja la variedad En sazón que tienen Y la atención Que les dan Que nos dan Bueno, que nos dan Perdón Pero yo estoy hablando Para la gente Que va a acompañar Oye, y de hecho Creo que para el próximo programa Tenemos una sorpresa Por ahí, ¿verdad? Señor productor Con la San Poblano Así es, correcto Así que para la próxima semana No, creo que es la que sigue La que sigue Creo que es la que Bueno Estén atentos Estén atentos Porque vamos a tener Una sorpresa Con la San Poblano Así que no se la pueden perder Van a checar Toda la variedad Que tienen ahí Así que, pues bueno La San Poblano Es la San Poblano Llegó para quedarse Con nosotros Aquí en el último Ay, sí Yo te tengo una pregunta A ver Ya van a empezar Ya van a empezar Díganlo 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 Díganme 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 Mándamela Por WhatsApp Para que no me escuchen De todos tus cumpleaños ¿Cuál es el que más recuerdas? Y por qué? Fíjate que Justo ayer Estaba yo pensando en eso Voy por luz Porque ¡Adiós! ¡Y se hizo la luz! ¡Y se hizo la luz! Oye, así que Vayan haciéndole campo Si nos ven que nos vemos bien feos Fue porque luz La maquista Llegó tarde Apenas va llegando Apenas va llegando Oigan, sí Tuvimos que salir Vilarla con mi cabrera No, como quieran Me conocen Saben que Siendo siempre Iro y Uday La verdad No, pero te ves bien La que es linda Es linda Ya sabes Oye Esas son amigas Las que te animan Pero Pártanme mi pregunta Oye Díganme 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 A lo que me A lo que me Preguntaste Raleigh De que ¿Cuál ha sido Mi cumpleaños Que más recuerdo? Este Ayer estaba yo Bien sentimental Ya sabemos Es ustedes No, es que piense Que vivir sin ti No Que cuando cumplen años O sea Pues se ponen sentimental A mí siempre me pasa Días antes Me habla de Pre Pre cumpleañera Y pues ayer Con los sentimientos A flor de piel Que era mi Merodía Y pues de pronto Tienes gente Cerca Me refiero Físicamente Y tienes Gente Que está cerca Sentimentalmente Pero pues no Físicamente Y entonces Empiezan los sentimientos Encontrados Y yo digo Que cada cumpleaños La verdad Cada fecha No voy a decir De cuántos años Pero de todos mis años Que he cumplido Gracias a Dios La verdad Que cada año Te lo recuerdo Con algo especial O sea No hay uno Que yo Te pueda decir De que Ay no este O sea Quisiera regresar El tiempo A ese festejo No Porque la verdad Todos mis festejos Son increíbles Siempre pasa algo Y lo peor O lo mejor Que nunca los planeo Nunca los planeo Siempre un día Antes sale algo Y ya se arma El pachacón Yo creo que eso Es lo mejor ¿Verdad? Cuando no planeas Y las cosas Son tan espontáneas Que se disfrutan Porque no son las preocupaciones Gracias Solo hablamos de mí Estaba hablando de mí Y lo que no está planeado Sale mejor La verdad Todo espontáneo Ajá Y lo platicaba Con Carlitos Antes Hace ratito Que llegó A arreglar todo aquí Le estaba diciendo Amigo Nunca Nunca planeé Un cumpleaños Nunca Nunca De que yo diga Un mes antes Ahora sí Y siempre digo Ay ahora sí Lo voy a planear Por tiempo Y lo que sea Pero es Priscila Pero soy yo Deseamos que eso jamás Va a pasar nunca Eso garantía Sí pero pues como quiera La garantía Por supuesto está De que Mis festejos Mis celebraciones Siempre Me la paso bien yo Y pues mis invitados Que es la idea De compartirlos Con los seres más queridos ¿Cuál ha sido el regalo Más loco Que te han dado? Solo era una pregunta ¿No? Bueno Yo me emocionó Yo me emocionó Si ella quiere conducir El programa Ella lo puede Sí O sea Si yo quiero ser Como preguntona Y yo ahora sí No puedo subir A su entrevista Es como entrevista Oye pues El regalo más loco En un cumpleaños ¿Qué podrá ser? Hay un carro Tranqui No o sea Pues de locos De detalles Pues siempre Hay de que Me encantan siempre Las serenatas Los mariachis Que casi Nunca faltan Pero una vez Me llegó un arreglo De un pretendiente Un arreglo de flores Obviamente Y que me puso De que Tus pretendientes O sea En pleno cumpleaños Me mandó El arreglo ¿Verdad? Y decía Tus pretendientes Me la Cepilla Imagínate Yo estaba en mi fiesta Y yo Con las flores Y así El mensajote Y todos Mis pretendientes En la fiesta Ya saben Que me diga Que si yo En ganadera Con todo su ganado Allá en un lado No Pocos Quietos Quietos Ganado Quieto Qué barba Ahorita que estaba pensando Este En Bienvenida al bus Estábamos esperando Sí Mira Mucha luz Aquí Oye No Cuando yo estaba chiquita Hace poco tiempo Ah Este Monterrey La gente que es del Monterrey Sabe que en su momento Hay amigas Pasarela 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 Así más parece que acá en un pelliz Vamos Bien vaqueros Pero pues ahí A ver Si se ve el bus Te manda felicidades Gracias Y también Este muy bonito Su evento Por ahí El día de ayer De su niño Los 15 años Entonces Este Gracias ahí Por las atenciones Lo hubiéramos hecho juntos Yo también cumple 15 Sí Ya sé Digo 15 o 18 Es que ya Con la edad Se me olvida Ah Entonces ya hemos de 30 A ver Hace tu rodilla Para saber cuántos años tienes A ver si frenas No lo puede mover No le digas Porque creo que estoy así Re cargada Amigo Así Yo pensé que era Para que no se cayera la llanta La llanta Sí hombre Un saludo para Gustavo Espinosa Que dijo saludos Noe Saluditos Gustavo Espinosa Paz Por ahí Gracias por Por sintonizar Pero oye No es el Espinosa Paz Que a mí me gusta ¿Verdad? A ver Hola ¿Verdad? ¿Verdad? Sí Exacto Eso me encanta Porque me dice bebé ¡Ay! ¡No! 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 ¡Hola bebé! ¿Cómo has estado? ¡Ajúdame! ¡Oye nomás! ¡Qué hermosa te ves Priscila! ¡Ay! ¡Gracias gracias! Tú siempre me vas con ¡Ah! O sea nomás Priscila es bien hermosa ¡No! ¡No! ¡Ay no! ¡Ay no! ¡Ay no! ¡Ay gracias! Priscila siempre ha sido original Yo recuerdo una blusa de ella De unicornio ¡Ajúdame! Me espampana Esa vez cuando le dije al productor ¿Te vienes algo más tranquilo? ¡No! ¡No! Ya saben que yo siempre he comisado Sí ya saben como es para que le dicen que más tranquilo Te vienes casual ¿no? Algo tranquilo Algo tranquilo ¿verdad? Oiga pero ya hay que empezar la fiesta Yo creo que estamos muy aguados ya Y hay perro intento hasta el suelo No sé algo Sí ya porque Sí eso Aquí no cabe No 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 se aguanta Pero el comedor ahorita lo vas a hacer Porque a veces si te no le dieron un cubo de naranja Porque llegó tarde Llego tarde la repartición Bueno a ver cuénteme ¿Cómo van? ¿Cómo vamos a decir esto? ¿Qué quiere hablar hoy? Yo les dije yo voy gordo Yo venía corriendo Venía corriendo Sí amiga te estábamos esperando pero lo bueno que ya llegaste No pues me estaban preguntando De hecho el programa se trata de que Raylin me está entrevistando Ok El cumpleaños de la pregunta Ok gente si quieren saber más de las fiestas de Priscila Porque nada más es Priscila y Priscila y Priscila ¿Qué es eso? Nosotros después de los comerciales le vamos a hacer una pregunta incómoda Para que de verdad sienta que la estamos entrevistando Así que nos vamos Nuestras tortillas Mission Gluten Free son deliciosas Totalmente libres de gluten Y tienen el gran sabor y la calidad de los productos Mission Estas tortillas son súper suaves y no contienen colorantes artificiales Son altas en fibra y veganas Prepáralas con tus recetas favoritas Y podrás disfrutar del sabor de los platillos que le encantan a tu familia Sin preocuparte por el gluten Visita MissionFoods.com Donde encontrarás recetas fáciles y deliciosas que puedes preparar con las tortillas Mission Gluten Free Ahora en dos variedades Original y de espinaca Todo el sabor sin nada de gluten con las tortillas Mission Gluten Free Todos queremos que nuestros recuerdos queden plasmados para toda la vida Y desde luego que si tú estás por tener una celebración como boda, quinceañera, bautizo o cualquiera de ellas No puedes perderte la oportunidad de tener un excelente fotógrafo y creador de video Por eso te recomendamos a Víctor Sánchez y a Producciones Emanuel Llama ahora mismo al 832-489-9397 Y recuerda ese momento tan maravilloso para toda la vida Tortillas Mission quiere que disfrutes de tus programas favoritos mientras disfrutas de tus tortillas favoritas Busca el módulo de Tortillas Mission en tus supermercados favoritos Y regístrate para la oportunidad de ganar una televisión de 32 pulgadas Gracias por hacer Tortillas Mission parte de tu hogar Y recuerda, Mission, el sabor que nos une Nuestras tortillas Mission Gluten Free son deliciosas, totalmente libres de gluten Y tienen el gran sabor y la calidad de los productos Mission Estas tortillas son super suaves y no contienen colorantes artificiales Son altas en fibra y veganas Prepáralas con tus recetas favoritas y podrás disfrutar del sabor de los platillos que le encantan a tu familia Sin preocuparte por el gluten Visita missionfoods.com Donde encontrarás recetas fáciles y deliciosas que puedes preparar con las tortillas Mission Gluten Free Ahora en dos variedades, original y de espinaca Todo el sabor sin nada de gluten con las tortillas Mission Gluten Free Todos queremos que nuestros recuerdos queden plasmados para toda la vida Y desde luego que si tú estás por tener una celebración como boda, quinceañera, bautizo o cualquiera de ellas No puedes perderte la oportunidad de tener un excelente fotógrafo y creador de video Por eso te recomendamos a Víctor Sánchez y a Producciones Emanuel Llama ahora mismo al 832-489-9397 Y recuerda ese momento tan maravilloso para toda la vida Tortillas Mission quiere que disfrutes de tus programas favoritos Mientras disfrutas de tus tortillas favoritas Busca el módulo de Tortillas Mission en tus supermercados favoritos Que bueno que siguen con nosotros mi gente bonita Estamos obviamente en Entrenos Digital Como ustedes se dieron cuenta para la gente que se viene conectando Estamos en la celebración de los 15 años de Priscila Ahorita más adelante va a llegar Skydreams, vamos a bailar la quinceañera y todo eso Así que bueno eso lo vamos a dejar para... La última muñeca Ah la última muñeca, la botella, el baile del dólar El baile del billete porque no... El baile del dólar claro es lo más importante, la botella pues cualquiera Pero el dólar... El dólar como... Claro... Así que el tema que estamos tocando hoy es el tema de las fiestas De la planeación también puede ser De los otros que hemos hecho en las fiestas Ahorita les cuento un superosazo que yo hice Que de plano... No, hoy se trata de Priscila ¡Ahorita! ¡Qué anécdota! Tío cuando cumple años lo dices Cuando cumple años estamos de vacaciones y jamás me festejan ¡Ya se ganchó! ¡Ya se ganchó! El que tenía ayer Ay yo te quiero ¿Le vamos a empezar? Le vamos a dar la bienvenida a Luz ¡Otra vez! Otra vez Otra vez Bueno, como no quieren que corten mis cosas Luz ¿Cómo estás? Yo oría súper bien Bien contenta viéndolos a todos bien guapos Y hasta que venía comiendo Pero miren hasta... Hasta que me dieron... Es como la lágrima Ay yo pensé que era un tepache ¿Qué es tepache? ¿Tepache? ¿Sabes qué es el tepache? Bueno el tepache son las cáscaras de la pinta Me le pasan para la lágrima La cáscara de la pinta La lágrima de Carlitos Quiere llorar Quiere llorar Quiere llorar Quiere llorar Ya lloró Ya lloró Ya lloró ese tepache Bueno déjame les explico El tepache son las cáscaras de la pinta Entonces nosotros las ponemos en la pinta Las ponen en la botella Las dejan ahí en el huevo Las dejan ahí en el huevo Dejen usar la luz O sea está compensado pues ¿Hay que hacer la prueba? Sí porque le ponen el tequila No se supone que no le pones el tequila O sea eso ya está fermentado Ya está fermentado Ajá Pero hay que ver A ver síguele Raúl y la rando Síguele De Zacatecas y México Bueno Manuelito Un abrazo Muchas gracias Nos vemos pronto Si Dios quiere el próximo mes Voy a andar allá Por acá ¿Cuándo te vas amiga? Pronto No voy a decir nada No sé qué es plan No sé qué es plan No puede decir la fecha exacta Y dices no recuerdo es Hola 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 Dora Hola Dora Si puedo saludar o no Cuando cumples años Porque si puedo recibir Cuando cumplas años Cuando cumplas años saludas Puedes abrirlo No, no, no No, no Ya no Saludos reír Amigo saluda A ver que agarras contigo ahora No soy tu perro tampoco No, no, no No, no Mueva la cola 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 ¿Yo? ¿Cuándo? No porque a mí me emocionan No porque luego me quieren pagar la renta Lo van a secuentrar a otro Fuertes declaraciones Ay, ya sé Amigos, compórtense porque esto es una piñata sana, ¿ok? Es una piñata ¿Cuándo te caras los has acumulado, Cris? La verdad estamos sin contentos Oye, la verdad es que Es que He recibido muchos monstruos de cariño Desde la semana pasada me están festejando Este Ya me di cuenta La verdad La verdad Yo no sé, andabas hasta en limusina en toda la cocina Sí, hombre Y no los invitó O sea A mí me dijeron Oye, Priscila no tiene Paribus Y yo no ¿Qué no es tu amiga? Ah ¿Según? ¿Según? Oye, no, pues es que fue bien poquita gente ahí, se festejo porque... Y yo también soy gente Ya Ay, amigo, ¿en serio? Solo VIP No, no fue VIP No, no fue VIP pero me lo organizaron de última hora Ah, perdón, yo no pude ir, lo siento Sí, sí Si lo siento te quedé mal No sé, amigo Yo no pude ir O sea, si te olvidaste de todos vosotros Es que nada más era una persona que lo supo Yo no digo nada porque yo le dije que nada más no tomara fotos mías para que no se sintieran mal No quiso salir Con razón Bueno, entonces quítenle regalos que les traje ahí, quítenle menos No, es que son regalos No, es que son regalos, quítenle uno, déjenle más barato La semana pasada, antes de que mi mamá se fuera para México ella me empezó a festejar O sea, también por ahí estuvimos ahí con los cardenales que me cantaron las mañanitas Ah, me di cuenta Tranquilamente Piénsense, mi amiga Priscila se lloró en sencilla como mi amiga la que es modelo profesional Oye, Alexis... Humildad sobre todo Póngale un número más a la velita, por favor Oye, Alexis, esto está muy serio, a Priscila lo tomó muy en serio que era mi fiesta ¡Ay, amigo! ¿De qué te dejo hablar? ¿De jugo? ¿De jugo? ¿A ti se te dejan hablar? Pero este es tu diazo Si escuchaste lo que ella dijo Yo por eso le he hablado, es tu dia Yo por eso estoy poniendo Yo por eso estoy poniendo Señora, ¿le puedo pegar? No, ¿por qué dices que sí? No se le crean, aquí nos llevamos todos muy bien No, yo estoy bien furtido ahorita No, de ellos ni nos peinamos por eso, porque es tu dia, ¿verdad? Ni nos peinamos, yo ni me peiné, mira No, ni nos matillaron tampoco No me peiné así, no me peiné No me peiné como un niño Lo único que hizo, mira, y lo único que pagó El mar no me gusta Ahí está Oh, chiquito Es que yo no quería despintar la pared, porque luego ¿qué pasa? Porque esos me cobran, me quitan el depósito Me gustó, pero ¿por qué? ¿Por qué el concepto este? ¿De qué? Pues no sé, hija O sea, yo me preguntó, pero en el estacionamiento, curiosamente vi un caballo ahí estacionado Sí, amiga, es el mío Traté de entrarlo, es mi medio de transporte Bueno, yo me parqué a un lado, me estacioné a un lado, así que no le voy a dar una patada a mi burro Ahorita van a estar los caballos bailadores también Percherones Obvio, obviamente Los del Chapo de Sinaloa no tengo Los del Chapo Y los de Vicente Fernández, ahí vienen No te aguanto, Prisanta, no te aguanto Oigan amigos, y luego ¿quién cumpleaños? Lo bueno es que estés una vez al año, ¿verdad? No, es todo el mes de octubre, recuerda Qué arrepentido de haber venido a temprano a decorar el año No, deja eso, yo no había entendido Y dije, ¿por qué es que quiere de vaquero? O sea, de verdad le gusta lo del vaquero Y hoy que llego Los vaqueros Los vaqueros Oh, ¿te gustan los vaqueros? Nos confundimos de verdad No, pues ya ven O sea, mira, pues está arreglado Pues ya saben de que, de caballos Y así, todo Todo acá Pues estamos en Texas, aquí se vale Bueno, en Monterrey también estábamos en Monterrey No, pero en Monterrey y casa Bueno, dejé de casa mi mamá No, pero te has enfocado más Un poquito más en lo que es este Lo que es 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 Oye, le pongo la música Oye, le pongo la música No se puede ir por los derechos, acuérdense Si teníamos música, pero empezamos el en vivo Y pues la calmamos tantito Pero ahorita va a haber para O.K. y todo Tenemos la vez para allá en la pociata Amiga, esto es mi canción de Gloria Trevi Si no, no es fiesta No, ah, sí, hay que cantarte Gloria Trevi Al ratito ¿De qué es la fiesta? ¿Y quién cumple? ¡Ay! Es la que me dedica siempre quedándose a las fiestas No te pongas de mamá Siempre le canto una canción de Gloria Trevi a mi amigo, siempre ¡Que se la cante! ¡En cámara no! ¡No! Se van a leer todos ahorita No es cierto, amiga Yo no canto, pero en canto No, sí canto Ay, amiga El dulcecita siempre como que me quiere mucho Siempre me echa muchas cosas A ver, a ver, muéstranos Muéstranos, muéstranos Que canten Honestamente, ya para temporadas de Halloween No es hermoso escuchar tu voz Algo que me asuste tanto O sea ¡Maldita! ¿Y vamos a dar lo que? Ay, gracias ¿Qué te toma en cruz? Yo que me tomo, pues echarle a mamá Para echarle a mamá Un tequilita Para que se me placeran a mamá Oigan, si ustedes están del otro lado de la pantalla Y están tomando un café, un refresco, un tequilita Lo que ustedes están tomando, vamos a decirle a todos ¡Que sí, que no! ¡Salud! ¡Salud! Oigan, el nombre es para Priscila ¡Ay, gracias! ¡Saludita! Que suene la copa Las Montepayla especiales amigos Para ustedes saben Dile la verdad, son mis floreros Mira que te mandan saludos mis madres, dice feliz cumpleaños Ay, gracias Lichito Dice que quiere pastel, no se usa pastel ¡Oye, tenemos muchos pasteles! Después de comerciales Ah, después de comerciales ya viene el pastel ¡Ay, qué rico! No le vayan a soplar a mi vela, ¿ok? No, claro que no las desgreño Aquí ya se están calentando estos muchachos Pérate, ¿cómo es? No quiero play-tons posteriormente Bueno, mientras yo me tengo que tomar el cabello Diablito, el diablito Les tengo ¿Me vas a seguir con Priscila o ya? Porque está poniendo bien a morir la cosa ¡Se me está cayendo el evento! ¡Se me está cayendo el evento mía! Alguien se puso celoso No sabía que los celotes estaban de temporada De hecho, ya no, ¿verdad? Por tu culpa, todos los años son de temporada Me está de ansiedad, tu Tu indiferencia me está de ansiedad y por eso estoy Como y como No, la verdad es que ahorita la ansiedad se va a permitir No, 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 no Mira, mira Mira Carlos, aquí es el nombre de Elizalde No sé si ya lo sabe Es su hermana Saludos a su hermanito Carlos Elizalde Un beso y feliz cumpleaños a Priscila ¡Ay, ya! ¡Ya vi mi hermana! Porque a mí cumplo años Me tienen que felicitar ¡Gracias! Reconsumiría y reconsumiría, pero fue ayer, ¿eh? Fue ayer, pero yo me festejo todo el mes Es más, dijimos que ya, hasta diciembre Mira, la doctora ya está viendo con cara de que están haciendo No me estoy dejando hablar ¿Qué cosa quieres? ¡Está aburrido! Mira, me dicen saludos a Israel, saludos Pero ya no me saludan a mí Saluden a Priscila porque si no me van a atacar Cuando ocurra años, la saludan a ella La saludan a ella Regresa el saludo, regresalo Sí, lo regreso ¡Se lo mando a Priscila! ¡Gracias, amiga! Ridículas Todos los saludos que nos den, se los mandamos a Priscila ¿Qué le mandamos a comerciales? Bueno, ¿saben qué? ¡Vámonos a comerciales ya! Y de regreso, ahora sí viene el pastel ¡Ay! Que disfrutes de tus programas favoritos Mientras disfrutas de tus tortillas favoritas Busca el módulo de Tortillas Mission En tu supermercado Sellers Brothers Y regístrate para la oportunidad de ganar una televisión de 32 pulgadas Gracias por hacer Tortillas Mission parte de tu hogar Y recuerda, Mission, el sabor que nos une ¿Sabía usted que como la ven la tratan? Es cierto, las personas generan una primera impresión En los primeros segundos de haberla conocido en persona Y sí, es cierto, la primera impresión jamás se olvida Luz Angélica Valdés es una asesora de imagen de primer nivel Con más de 15 años de experiencia Asegurando la imagen de múltiples profesionales de la televisión Y constantemente es llamada por medios de comunicación aquí en Houston Para asegurar que su talento luce impecable Además, Luz Angélica Valdés es experta en pasarelas de modelaje Y encargada de la imagen de las modelos, su maquillaje y su preparación Antes de las sesiones fotográficas Toda esa experiencia, conocimiento y buen gusto Pueden ser ahora parte de su imagen De su primera impresión De su forma de ser Llámela al 713-307-5818 Tortillas Mission Tortillas Mission Quiere que disfrutes de tus programas favoritos Mientras disfrutas de tus tortillas favoritas Busca el módulo de Tortillas Mission en tu supermercado Sellers Brothers Y regístrate para la oportunidad de ganar una televisión de 32 pulgadas Gracias por hacer Tortillas Mission parte de tu hogar Y recuerda, Mission, el sabor que nos une Qué bueno que siguen con nosotros mi gente bonita Porque estábamos en el festejo de Priscila Así que pues ahorita viene la más importante ¡Braelle! Se los juro que ya estoy aquí más de compromiso No es porque ¡Hola! No sé a quién me recuerda al tal decir que estás de compromiso en un cumple con mi amiga y no te metas vale miento que te hagas chiste local, es decir, no se los podemos contar y muy local, porque sacaron en los cuatres así de... sí, no se los podemos contar, es aquí chiste local bueno, pues te mando saludos Keira Aguilar, te dice feliz cumpleaños gracias Carlita, gracias Yolos, Husto por ahí también ay Yolos y Javier Rodríguez ay que bonito, ay felicidades Priscila bravos ¡Priscila! ¡Primero sí! ¡Queremos pastel! ¡Pastel! ¡Pastel! ¡Queremos pastel! ¡Pastel! ¡Pastel! ¡Queremos tequila! ¡Pastel! 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 ¡Yo sé lo que pasa después de eso! ¡Ay! ¡Hay que apagar el abanico! ¡Ya sé! Ahí es así ¿Qué? Ok, mejor Apaguen el... ¿Cómo? ¡Para más la luz! ¡No! ¡Pastel! ¡Pastel! ¡Así! ¡Ahí está! ¿Si quieren? ¿Le van a cantar? ¿Le van a cantar? ¿Le van a cantar las melodritas o qué? ¡Sí! ¡No! ¡Cántenme Happy! Ok, porque estamos... ¡Estamos conmigo! ¡Estamos conmigo! ¡Estamos conmigo! ¡Ya fue muchos años que cantaron! Ok, empezamos... ¡Una! ¡Dos! ¡Tres! ¡Ay! ¡Para bien! ¡Para bien! ¡Para bien! ¡Para bien! ¡Es que no sabíamos si era el ranchero! ¡Por eso! ¡Por eso! ¡A todos ustedes no los quiero! ¡Para bien! ¡Vamos a cantar eso! ¡No! ¡No sepolitik! ¡Para bien! ¡Happy Birthday! One, two, three. Happy Birthday... ...to you... Happy Birthday... ...to you. Happy Birthday, dear Brazil. Happy Birthday... ...to you. ¡Está! Ok, ahora es español, ¿qué rollo? Que socle Ya, ya, ya A la B, 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 a la B Priscila, Priscila, la, la, la Ay, qué bonita, no se les agradece No, güey, no, no, no Vámonos a comerciales ¿Cómo me ven? No, la de chiquitibumbumbita ¿Qué hacen? No se lo saben Chiquitibumbumbita Chiquitibumbumbita ¡Qué bonita! ¡Qué bonita! Gracias Ay, no, guau, bravo, hay felicidades Que pide el deseo Tienes que pide el deseo ya Que se le quite el abandado, por favor ¡Qué bonita! 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 Te pido un poco con las manos así como si estoy pidiendo un deseo Cuidado con las cestañas, amiga No se me vayan a quemar Los aguetes Las extensiones Ya, mi amigo ¿Va a caer esa veladora? Veladora ¡Ve la roca! ¡Ah! ¡Eeeeh! 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 ¡Aaaah! ¡Eeeeh! ¡Eeeeh! ¡No, no, no! ¡Eeeeh! ¡Es mi fiesta no! ¡No! ¡No! ¡No, porque estamos en vivo! ¡Qué haces en vivo! ¡No, hueh! ¡Eeeeh! 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 ¡Hasta el caballo se ve el finón! ¡Eeeeh! 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 a mi no me estas amenazando soy tu karma ese no es deseo osea si de prende la vela ya se fue el deseo o que? prende la vela, prende la vela para bailar pero me la la arena de verdad que vergüenza discúlpenos todos los que nos estan de donde prende esas mañas es el dia de mi cintita que si vergüenza lo bueno que es un cumpleaños de unidos gracias regalo oye, Cristian se ve ahora dice saludo chicos happy birthday for Sina Maria gracias por que no me viste? estabas invitado no es cierto ay 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 que empiezo tanto daño amigo rayos bien me recordas a una amiga de Houston wey ya me jala estas no hay estructura ahorita no esta bien padre porque cuando llegamos habia valer patina eso verdad rayon oh si claro no es que no lo vi ya casi nos vamos o que ya ok bueno ya vamonos estuvo bien por el programa nos vemos el lunes que viene donde ya pueda hablar mira mira Cristina Saavedra les esta diciendo que me disculpen Cristian es lo mismo es lo mismo que trae ese jugo de nena pobre bueno ya nos vamos o no pues no no cuando sea tu fiesta te vas ok? no siguen no siguen por eso se quieren carlito porque ya después de la transmisión en vivo sigue el baile la cena del alazán poblano por supuesto verdad? asi es riquisimo en el alazán poblano asi que ya saben compartan el en vivo y por ahi vamos a aplicar después de esto del en vivo vamos a tener un ganador para que se ganen dos platillos en el alazán poblano una cena o una comida para dos personas o almuerzo porque tambien el almuerzo la comida y la cena en platillos exquisitos deliciosos esta apareciendo la información ahí para que compartan y miren para que mi amigo Carlitos no se sienta mal lo vamos a invitar a que hagan el programa y den la información acerca del alazán poblano tambien ese no es mi cable las redes sociales oye no 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 eso es de la elección eso es de la modelo profesional amigos hablando de patrocinadores claro que hay que agradecerle a carlitos que el se encargo de la decoración pues ya por fin algo hoy es mi fiesta ya saben cualquier tipo de decoración Carlitos se las cumple y a mi me las cumplió gracias amigo de nada no se preocupen ahí les va el número de telefono es 832 760 55 no te lo aprendiste porque me lo vas siguiendo porque quiero asegurarme de dar el correcto otra vez otra vez 832 760 5673 y hay 5 6 730 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 lo que pasa es que ay es que Priscila no tiene filhos ya saben que ella habla como se ve a todos y yo soy muy cuidadosa lo que pasa es que yo no estaba hablando y yo pero yo no estaba hablando no te moliste la lengua no te moliste la lengua porque Carlos dijo que se agravaran su número de telefono bien entonces por eso Priscila estaba diciendo y no te lo grabaste ahora sí si no nos amenazó que lo teníamos que porque tenemos que agradecerle que decoró todo aquí para la fiesta de Priscila mi amigo ya está ya el molde bueno tenemos una plana de 100 para que se nos quede algo porque yo tampoco me lo supe lo bueno es no pero si no contáctenlo por la página oficial que es emas e como escúchalo por el primera y última vez que te lo voy a repetir por favor emas e flores emas e flores salud lo pueden seguir en todas sus redes sociales o en todos sus facebook salud salud y también ya que están aquí y van a ir a seguir a Carlitos por todos sus redes sociales pueden compartir este programa y seguirnos a través de instagram que también estamos y en facebook claro que sí entre nos entre para eso para eso debería de ser buena no para estarme diciendo cosas y me estaban regañando amigas por la semana pasada por equivocarme es que lo aprendí yo dije que eso se tiene que hacer así ya casi nos vamos o que hace un montón de calor que se encuerde que se encuerde y luego luego para esos insolitos ni lo pensáis y se le quito un lugar enojado ocupo para la renta oye pero me encanta yo lo hubiera puesto cuidado pero excelente decoración me encanta no la decoración del baño está muy buena también nada más por estar fuera la próxima vez pues este atranca la vida y no nos puede llevar pero para la próxima yo me voy a pedir ayuda a Noem de plan de plan a que te caiga una rueda de mierda una rueda de mierda que nos ha despegado yo no soy mecánico yo no soy mecánico lo que pasa es que hay que tener mucho cuidado para no dormir rápido no 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 por más que me hago el duro no puedo porque te quiero es más hay que reconciliarnos antes de irnos es más y ya le pego sus velitas beso pero ya no se la pago beso de tres aunque el deseo dice por ahí de ir a redes sociales que ya no se cuente mi amor ah que si es la intención déjame dar los saluditos rápido para Angie Cabazos y Lu Cabazos también para Rulfo y para Víctor Castillo el Chaquito por ahí que nos están sintonizando saluditos para ellos le estas picando amigo y ahora si lo voy a nos va a hacer para ahhhh tenía que ser Noe señor productor le estaban hablando a Noe y se escuchó todo y ¿Contestamos en vivo? Noe o si es la que querían felicitar la que querían felicitar en vivo ¿le vamos a soplar o no? una dos no 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 rápido rápido ¡Bravo! ya te quiero otra vez ya te quiero otra vez ¿te ves? cuidado con las extensiones ahorita la vayas a la salida ay que bárbaros ay ya se la próxima vez ¿ya puedes prender el ventilador o que? no 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 voy a ir hasta acá a gastar mi gasolina ya sabes mi tiempo esperemos que me lo reconga esperemos que por lo menos nos le des de cenar ahora es cierto tú sabes que te quiero mucho que te apoyes todo lo que haces es muy orgullosa este y me encanta haberte conocido y te deseo lo mejor ay ya no es gracias ay que buen eres muy correspondiente y lo sabes ya sé que sí tienes una parte de mi corazón yo sé gracias ay me da como escalofríos ay es que rechia no sé que nos entendemos ya sé qué horror no necesitamos mirarnos que ya sabemos lo que estamos conectadas ajá no con todas las rejas nos sentes conectadas amiguitos ay no no qué excepción no 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 voy a decir los nombres ay por favor bueno Alexis espérate primero preséntate modelo profesional y todo que separe para que hagas modelo profesional ella no va a los tacos conmigo eso queda bien claro yo voy a comer mi pastel esperemos una ensanada una ensanada una ensanada una ensanada ya no la sienten conmigo porque se le pega el oberrinchudo y hoy no vino el novio y hoy no vino el novio y hoy no vino el novio a ver ya 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 cállense todos porque Alexis va a hablar y luego va a llorar este apenas llego conociéndote pero ya te estoy queriendo pero me caes mal no 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 todos ustedes claro no pero es mi cumpleaños no lo tengo quiero mucho y ya te ya te estoy agarrando cariño y feliz cumpleaños que Dios te venía muchos años más ay gracias ay que bonita ay bravo ella es una encantada persona al igual que su mami me recuerdan mucho porque yo siempre ando así con mi mamá entonces también tienen un cariño como hiciste hemos poquito de conocernos pero poca gente hace como el click sabes ay que bonito bravo bravo siguelve ay que lindo no va así no porque yo soy su amigo ustedes nada más son invitados ay claro perdón perdón claro que no claro que no ahí les voy ah no si pero es un amigo tóxico o sea no quiere que yo tenga más amigos o sea todos mis amigos así debe de ser no pero yo soy amiga no amigo entonces yo soy amigo pero ya quieren ser de tóxicos y busquen entre el balcón de su ahora si tienen algo de sentimientos por favor ya 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 mira la verdad que si yo te conocí hace un año pero nada más de vista de compartir un poquito me cayeron muy bien por eso regresé y la verdad tengo screenshots realmente tengo screenshots otra vez una gente te hablaba de complicidad a mi me dijeron que soy amigo Carlitos por eso no fui pero ya sabes cuando la vi vine ajajaj no pero te estamos agregando mucho aprecio mucho cariño y pues ya ves muchos años más si gracias hermosa muchas gracias yo sé de verdad uno siente cuando el cariño es de verdad de verdad y yo lo siento pero no equivocarme ¿verdad? no 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 porque dice que uno puede fingir el cariño pero pues la vida uno siente no yo creo que lo que se siente de verdad uno uno siente cuando es una buena energía y cuando dicen ah ya no tenemos tirgas a ver síguelo no a ver Carlos no Priscila pues igual este pues te conocía este año yo te conocí en un taxi que camino alrededor y este no no lo dudo mejor antes ya no pero ya en persona pues ya te conocí ya en el canal y este no pues una gran persona la verdad este tiene ese carisma ese y tu tu la verdad una energía que se contagie si eres una 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 linda niña y bueno pues he contado mucho amor ay gracias Nancy ay bravo ay ya me va a ver 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 pero antes de estar tú dice porque se va a quemar ay déjala.. ya se lo fiapas bueno feliz yo la verdad la primera vez que llegué al programa yo dije ay y ese picheros en la mano amigo no podes decir maldiciones ¿qué me pasó? estamos en vivo ¿qué me pasó? y ese cumpleaños deらhnia y le diami en la boca y a ver por qué no lo dejaban hablar un trabajo tenías carnal uno pero es que es la verdad O sea, empezó a loco de... Yo cuando hablaba Priscila... ¡Ya! Y es que nos hemos querido desde su interior, desde su niño interior Hága tu niño interior Gracias amiga, gracias. No, yo cuando leí a Priscila yo dije, ay no esta vieja, yo no la voy No la voy a soportar. Porque está de bonita Exacto, o sea, porque como uno ve a la muñequita a la finita, así dicen, ay no esta ha de sentir como que flota cuando camina No sé, así va las alas pero después la conocí y créanme que es una de mis amigas más cercanas la hemos hecho solo juntos hemos tenido un montón de proyectos juntos y la verdad, no me puedo enojar con ella, porque de plano por más que tú quieras, no puedes porque te saca una sonrisa cada vez que anda cada tontada que dice discúlpenme por la palabra, de verdad mañana me voy a la iglesia Es más, creo que el producto para la próxima No, el pastel no me importa, cuando me den comida a la San Polano ya acabamos Ah, pero pues menos, le damos eso Pero bueno mira, feliz cumpleaños tú sabes que yo te deseo lo mejor siempre ya sé que te vas a ir de vacaciones ojalá y que te encuentres un señor rico adinerado No, yo voy a la familia No, yo no dije que vayas a buscar pero por azar es el destino tú nunca sabes dónde puedes encontrar el amor de tu vida Ya no, no, ando buscando Ya no tengo Ya no se busca Aquí en exclusiva Ya me di que la verdad está de buena ¿No era el cumpleaños o la entrevista? Bueno y luego si en otras palabras ¿Ya? No, todavía no, así que Priscila te deseó todo lo mejor ya sabes, esto es para ti lo hice pensando en ti literalmente porque pues ya sabemos que eres bien buchona y todo eso y pues nada, te quiero muchísimo Ay, te amo Y la consentía La verdad es que la consentía No lo podemos ir No lo podemos ir sin las palabras del producto Estoy enojado Ahorita ni lo traigas porque está enojado conmigo ¿Por qué no sabés cumpleaños de ella de Priscila? Ahí viene, ahí viene Creo que viene con el ánimo, con permiso Voy al baño No, no, no Más que nada era la última que me faltaba de celebrar el cumpleaños entonces O sea, ya levé 8 cumpleaños a todos tenía ese compromiso así que O sea, nada me lo hizo por compromiso, amigo Sí, sí Por lo que ya No, no, mentira Por lo que sea celebración es celebración No, Priscila sabe que desde que nos conocimos en Arnis Warehouse Ajá Este... Fue un click y siempre me ha gustado la manera que es ella su energía este... su forma de ser lo espontánea que es y hoy que agarró su media naranja ¿Podemos decirlo así? Mi mugre No, no No, no, no No, no, no Y la mugre eres tú De hecho, esa es la canción que siempre me canta cuando vamos a la fiesta Uy, hay mugre Hay mugre Ya, déjate a hablar al productor Ya, pues... Oh... Bueno, entonces... Eso y muchas cosas más que Priscila sabe que... que pues la tenemos en un muy buen lugar en el canal La queremos mucho y yo siempre le agradecido a ella porque me apoya en todos los proyectos Tonterías Todo lo que se me ocurre Siempre está ahí Entonces, este... Pues... Eres una gran persona Definitivamente Y espero que... Si hay muchos más cumpleaños Que celebremos juntos Ay, sí Muchas gracias... Y otra vez me vuelvo a disculpar por no haber podido ir contigo con la limosina Este... pero... Tenía muchas cosas que hacer Sí, sí Tenía muchas cosas que hacer Te dije de Carlitos Pero mente que no Que yo estaba ahí en la limosina Así que... Ya nunca había uno más ¡Qué bien! ¡Gracias, señor productor! ¡Gracias! ¡Gracias a todos! ¡Gracias a todos! De verdad que... Cuando digo que es mi familia de multimedia No lo digo... Damos por decirlo De verdad que... De verdad que... Son increíbles Estamos los que... Sí, sí Estamos los que tenemos que estar Y gracias por eso que me organizaron De verdad con mucho cariño Gracias Alex Gracias a ustedes por acompañarnos A también los que están detrás de cámara La mamá de Alexis El hermano de Raylin Porque pues ellos también Hacen posible que todos estén aquí ¿Cómo se llaman? ¿Quién? La mamá de Alexis Y el hermano de Raylin ¿Así se llaman? ¿No te lo sabes? En fin de hipocresía A ver, ¿cómo se llaman? Este no es mi canal No, los quiero mucho Y gracias por acompañarnos De verdad Espero que se la pasen muy bien Gracias por venir a mi fiesta Ahora sí Que sí es mi fiesta Y este... Y pues ojalá así Vengan muchos más juntos Muchas más celebraciones Juntos Que sea... La primera de muchas veces Este es mi parte El dinero de Dios Sí, el dinero de Dios Me quiero impartar la foto Este, pues nosotros Ya nos vamos del en vivo Pero nosotros aquí La fiesta va a continuar Ahí después nos pasamos fotos O lo que sea Gracias por conectarse Y nos vemos En la próxima emisión Ya va, ya, ya Desde los estudios De Multimedios Houston Damos comienzo al programa Entre nos Y con ustedes Iniciamos Desde los estudios De Multimedios Houston Damos comienzo al programa